Aire 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 Playa 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 Cuenco 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 Puente 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 Comprar 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 Brillante 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 Banco 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 Bañera 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 Plátano 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 Bebe 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 Aire Aire Playa Playa Cuenco Cuenco Puente Puente Comprar Comprar Brillante Brillante Banco 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 Bañera 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 Plátano 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 Bebe Bebe Aeropuerto 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 Apartamento 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 Otoño 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 Manzana 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 Entre 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Acto 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 A través de 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 Tarde 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 Dirección 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 Aeropuerto Aeropuerto Apartamento Otoño Otoño Manzana Manzana Entre Entre Acerca De Acerca De Acto Acto A través de A través de Tarde 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 Dirección Dirección Temeroso 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 Después Después Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Años 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 Después Después Otra vez Otra vez Años Años Hace Hace Todos Todos A lo largo A lo largo Siempre Siempre I I Enojado Enojado Responder 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 Alguna 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 Brazo 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 Lara Alrededor 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 Llegar 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 ¿Cómo? 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 Pedir 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 A A A Tía 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 Lejos 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 Responder 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 Alguna Alguna Brazo 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 Alrededor Alrededor Llegar Llegar ¿Cómo? ¿Cómo? Pedir Pedir A A Tía Tía Lejos Lejos Atrás 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 Malo 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 Bolso 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 Bola Globo 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 Banda 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 Cesta Cesta Ser 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 Hermoso 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 ¿Por qué? Atrás. Atrás. Malo. Malo. Bolso. Bolso. Bola. Bola. Globo. Globo. Banda. Banda. Cesta. Cesta. Ser. Ser. Hermoso. Hermoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Volverse. 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 Cama. 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 Empezar. 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 Detrás. 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 Abajo. 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 Junto a. Junto a. Junto a. Junto a. Bicicleta. Entra. 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 Bicicleta. 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 Pájaro 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 Cumpleaños 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 Volverse Volverse Cama Cama Empezar Empezar Detrás Detrás Abajo Abajo Junto a Junto a Junto a Entre Entre Bicicleta 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 Pájaro 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 Cumpleaños 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 Soplo 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 Tablero 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 Bote 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 Libro. 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 Botella. 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 Niño. 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 Jumpan. 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 Desayuno. 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 Negro. Negro. Soplo. Soplo. Azul. Azul. Tablero. Tablero. Bote. Bote. Libro. Libro. Botella. 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 Niño. Niño. Jumpan. Jumpan. Desayuno. 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 Traer. 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 Hermano. 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 Marrón. 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 Cepillo. 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 Construir. 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 Quemar. 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 ocupado 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 pero 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 mantequilla 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 botón 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 traer traer hermano hermano marrón marrón cepillo cepillo construir 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 quemar quemar ocupado ocupado pero pero mantequilla 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 por 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 calendario 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 pastel 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 Llamada. 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 Cámara. 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 Techo. 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 Iglesia. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Computadora. 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 Oscuro. 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 Por. Por. Calendario. Calendario. Pastel. Pastel. Llamada. 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 Cámara. Cámara. Techo. 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 Iglesia. 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 Antes de. Antes de. Computadora. Computadora. Oscuro. 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 Ciervo. 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 Delfín. DELFÍN 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 TIERRA 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 NOCHE 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 FAMILIA 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 GRANJA 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 PISO 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 JARDÍN 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 PORTHON 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 Hierba Hierva 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 Ciervo Ciervo Delfín Delfín Tierra Tierra Noche Noche Familia Familia Granja Granja Piso Piso Jardín Jardín Portón Portón Hierva Hierva Tener 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 Grupo 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 Uva 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 Vaso Amigo 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 Cuidado Cuidado Llevar 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 Casete. Casete. Gato. 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 Captura. 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 Tener. Tener. Grupo. Grupo. Uva. Uva. Vaso. Vaso. Amigo. Amigo. Cuidado. Cuidado. Llevar. Llevar. Casete. Casete. Gato. Gato. Captura. Captura. Centrar. 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 Silla. 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 Tiza. 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 Oportunidad. 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 Cambio. 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 Cambio Barato 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 Queso 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 Pollo 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 Compañera de clases 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 Limpiar 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 Centrar. Silla. Silla. Tiza. Tiza. Oportunidad. Oportunidad. Cambio. Cambio. Barato. Barato. Queso. Queso. Pollo. Pollo. Compañera de clases. Compañera de clases. Limpiar. Limpiar. Subida. 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 Reloj. 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 Cerrar. 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 Ropa. 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 Nube. 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 Capa. 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 Café, acuñar, 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 acuñar. Frío, 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 ven, ven, ven. Ven, subida, subida, reloj, reloj, cerrar, cerrar. Ropa, ropa, nube, nube. Capa, capa, café, acuñar, acuñar. Frío, frío, ven, ven. Cocinar, 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 cocinar. Dubbo, 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 dubbo. Esquina, esquina. Esquina, esquina. Contar. 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 Curso. 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 Prima. cubrir vaca 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 crema 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 cruzar 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 cocinar cocinar duplo duplo esquina esquina contar contar curso curso prima 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 cubrir cubrir vaca 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 crema crema cruzar cruzar llorar 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 Cortina. Cortar. 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 Danza. 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 Peligroso. 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 Fecha. 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 Hija. 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 Día. 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 Muerto. 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 Círculo. 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 Llorar. Llorar. Cortina. Cortina. Cortar. 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 Danza. Danza. Peligroso. Peligroso. Fecha. 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 muerto círculo círculo profundo 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 escritorio 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 marcar 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 diario 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 diccionario 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 morir 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 cena 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 sucio 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 plato 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 hacer 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 profundo 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 escritorio 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 marcar marcar diario 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 diccionario 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 morir 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 Hacer Perro 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 Muñeca 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 Dólar 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 Puerta 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 Dibujar 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 Sueño 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 Vestido 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 Caso 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 Beber 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 Sala 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 Perro Perro Muñeca Muñeca Dólar Dólar Puerta Puerta Dibujar Dibujar Sueño 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 Vestido Vestido Caso 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 Beber 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 Sala Sala Or Dibujar Tambor 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 seco pato 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 oreja 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 temprano 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 este 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 fácil 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 comer 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 huevo 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 Vacío. Vacío. Tambor. Tambor. Seco. Seco. Pato. Pato. Oréja. Oréja. Temprano. Temprano. Este. Este. Fácil. Fácil. Comer. Comer. Huevo. Huevo. Vacío. Vacío. Motor. 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 Disfrutar. 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 Suficiente. 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 Borrador. 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 Ejemplo. 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 Ejemplo Excelente 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 Excitar 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 Excusa 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 Ejercicio 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 Motor Motor Disfrutar 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 Suficiente Suficiente Borrador Borrador Cada 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 Ejemplo 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 Excelente 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 Excitar 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 Ejercicio Ojo 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 Cara 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 Hecho 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 Justa 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 Rápido 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 Gordo 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 Famoso 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 Pocos 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 Campo 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 Lucha 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 Ojo 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 Hecho 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 FAMOSO POCOS CAMPO LUCHA LUCHA LLENAR 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 ENCONTRAR 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 MULTA 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 DEDO 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 TERMINAR 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 Fuego 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 Pez 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 Fijar 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 Bandera 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 Flor 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 Llenar 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 Descubro Encontrar 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 Fuego Fuego Pez Pez Fijar Fijar Bandera Flor Flor Volar 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 Seguir 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 Comida 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 Tonto 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 Pie 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 He Para Para Parar Olvidar 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 Gratis 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 Padre 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 Sensación 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 Volar Volar Seguir Seguir Comida Comida Tonto Tonto Pie 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 Para Para Olvidar Olvidar Gratis 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 Padre 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 Sensación Sensación fresco 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 desde 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 frente 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 fruta 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 completo 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 juego 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 amable 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 niña 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 dar 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 alegre 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 fresco 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 domino fresco desde desde frente frente fruta 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 Completo Completo Juego Juego Amable Amable Niña Niña Dar Dar Alegre Alegre Guante 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 Oro 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 Bueno 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 Abuela 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 Gris 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 Genial Verde 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 Suelo 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 Crecer 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 Guitarra Guante Oro Oro Bueno Bueno Abuela Abuela Gris Gris Genial Genial Verde Verde Suelo Suelo Crecer Crecer Guitarra Guitarra Pelo 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 Mitad 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 Hamburguesa Hamburguesa Mano 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 Encargar Encargarse De Encargarse De Encargarse De Ocurrir 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 Feliz 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 Sombrero 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 Odio 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 Cabeza 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 Pelo Pelo Mitad 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 Hamburguesa Hamburguesa Mano 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 Encargarse de Encargarse de Ocurrir 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 Feliz 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 Sombrero 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 Odio 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 Cabeza 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 Oír 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 Corazón 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 Ola 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 Ayuda 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 gallina gallina aquí 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 esconder 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 alto 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 colina 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 oir oir corazón Corazón. Hola. Hola. Ayuda. Ayuda. Gallina. Gallina. Aquí. Aquí. Esconder. Esconder. Alto. Alto. Colina. Colina. Vacaciones. Vacaciones. Casa. 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 Hielo. 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 Isla. 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 Selva. 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 Lago. 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 lago mapa mapa mañana 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 montaña 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 agradable 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 oficina 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 casa hielo 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 lago 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 naranja 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 pino 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 lluvia 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 río 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 rosa 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 mar 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 jen 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 Plata Excursionismo Excursionismo Naranja Pino Lluvia Pregunta Pregunta Río Rosa Mar Mar Enviar Enviar Plata Plata Excursionismo Excursionismo Sostener 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 Agujero 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 Esperanza Esperanza Caballo 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 Caliente 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 Hora 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 Cien 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 Hambriento 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 Sostener Sostener Agujero Agujero Esperanza Esperanza Manguera Manguera Caballo Caballo Caliente Caliente Hora Hora Como Como Cien Cien Hambriento Hambriento Matar 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 Prisa 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 Gerir 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 pensar cocina 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 rodilla 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 cuchillo 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 golpe 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 sí 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 enfermo 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 matar matar prisa prisa gerir gerir pensar pensar cocina 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 rodilla 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 cuchillo 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 golpe si sí sí enfermo enfermo tinta 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 introducir 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 eso 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 trabajo 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 unirse 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 jugo 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 saltar 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 lo mantener 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 llave 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 Tinta Tinta Introducir Introducir Eso Eso Trabajo Trabajo Unirse Unirse Jugo Jugo Saltar Saltar Solo Mantener Mantener Llave 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 Patada 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 Tipo 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 Rey Drey 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 Dama 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 Lám Lámpara Lámpara Último 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 Risa 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 Dirigir 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 Hoja Oja 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 Patada. Patada. Tipo. Tipo. Rey. Rey. Saber. Saber. Dama. Dama. Lámpara. Lámpara. Último. Último. Risa. Risa. Dirigir. Dirigir. Hoja. Hoja. Aprender. 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 Salir. 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 Izquierda. 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 Pierna 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 Lección 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 Dejar 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 Carta 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 Biblioteca 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 Mentira 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 Ligero 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 Aprender Aprender Salir Salir Izquierda Izquierda Pierna Pierna Lección Lección Dejar Dejar Carta Carta Biblioteca 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 Mentira Mentira Ligero Ligero Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta León 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 Labio 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 Lista 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 Escucha 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 Pequeño 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 Vivir 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 Largo 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 Perder 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 «Mucho», 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 «me gusta», «me gusta», «león», «león», «labio», «labio», «lista», «lista», «escucha», «escucha», «pequeño», «pequeño», «vivir», «vivir», «largo», 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 «perder», «perder», «mucho», 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 «ruidoso», 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 «amor», Amor. 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 Bajo. 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 Suerte. 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 Almuerzo. 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 Hombre. 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 Muchos. 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 Marzo. 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 Mercado. 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 Casar. 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 Ruidoso. Ruidoso. Amor. 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 Bajo. Bajo. Suerte. Suerte. Juego. Amor. Almuerzo. Loez. Almuerzo. Hombre. Hombre. Muchos. 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 Marzo Marzo Mercado Mercado Casar Casar Importar 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 Carne 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 Reunirse 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 Melón 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 Metro 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 Medio 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 Leche 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 Millón 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 Espejo 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 Modelo 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 Importar Carne Reunirse Reunirse Melón Melón Metro Metro Medio Medio Leche Leche Millón Millón Espejo Espejo Modelo Modelo Dinero 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 Mono 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 Mes 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 Luna 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 Madre 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 Boca 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 Movimiento 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 Música 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 Debe 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 Dinero Dinero Mono Mono Mes Mes Luna Luna Madre Madre Boca Boca Movimiento 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 Dentro Dentro Música 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 Debe 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 Nombre 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 Estrecho 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 Cerca 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 Cuello 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 Necesitar 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 Nunca 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 Nuevo 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 Noticias 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 Siguiente 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 Ruido 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 Nombre 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 Estrecho 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 Cerca 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 Necesitar 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 Siguiente. Siguiente. Ruido. Ruido. Nariz. 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 No. 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 Nota. 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 Ahora. 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 Número. 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 Enfermera. 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 En punto. Petróleo. 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 Antiguo. 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 Una vez. Una vez. Una vez. Una vez. Nariz. Nariz. No. No. Nota. Nota. Ahora. Ahora. Número. Número. Enfermera. Enfermera. En punto. En punto. Petróleo. 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 Antiguo. 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 Una vez. Una vez. Solamente. 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 Terminado. Página. 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 Pintar. 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 Par. 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 Pantalones. 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 Perdón. 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 Partido. 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 Pasar. 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 Paz. 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 Terminado. Página. Página. Pintar. Pintar. Par. 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 Pantalones Pantalones Perdón Perdón Partido Partido Pasar Pasar Paz Paz Pera 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 Lápiz 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 Recoger 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 Imagen 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 Trozo 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 Cerdo 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 piloto 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 rosado 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 tubo 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 pera 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 lápiz lápiz gente gente recoger recoger imagen imagen trozo trozo cerdo cerdo piloto 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 rosado rosado tubo 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 lugar 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 avión 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 planta 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 Jugar 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 Placer 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 Bolsillo 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 Punto 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 Policía 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 Piscina 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 Pobre 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 Lugar Lugar Avión Avión Planta Planta Jugar Jugar Placer Placer Bolsillo Bolsillo Punto Punto Policía Policía Piscina Piscina Pobre 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 Patata 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 Praktika Práctica 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 Presente 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 Bonita 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 Impresión 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 Problema 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 Alar Alar Jalar 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 Empujar 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 O O O O O O Poner 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 Patata Patata Práctica 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 Presente Presente Bonita 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 Impresión 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 Problema 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 Alar Ay Alar O o o prescription Reina Tranquilo 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 Arcoiris 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 Leer 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 Listo 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 Grabar 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 Rojo 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 Recuerda 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 Repetir 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 Restaurante 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 Reina Reina Tranquilo. Tranquilo. Arcoiris. Arcoiris. Leer. Leer. Listo. Listo. Grabar. Grabar. Rojo. Rojo. Recuerda. Recuerda. Repetir. Repetir. Restaurante. Restaurante. Regreso. 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 Cinta. 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 Arroz. 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 Rico. 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 Paseo. 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 Correcto. 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 Anillo. 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 la carretera cohete cohete norte 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 regreso regreso cinta cinta arroz arroz rico rico paseo paseo correcto correcto anillo anillo la carretera la carretera cohete cohete norte norte habitación 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 redondo 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 regla 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 A menudo A menudo A menudo A menudo Correr 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 Triste 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 Seguro 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 Otro 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 Sal 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 Ensalada 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 Habitación Habitación Redondo 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 Regla Regla A menudo A menudo A menudo Correr 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 Sal. Sal. Ensalada. Ensalada. Mismo. 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 Arena. 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 Decir. 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 Colegio. 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 Puntuación. 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 Temporada. 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 Asiento. 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 Ver. 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 Vender. Vender. VENDER VENDER PALO 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 MISMO ARENA ARENA DECIR DECIR COLEGIO COLEGIO PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN TEMPORADA TEMPORADA ASIENTO ASIENTO VER 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 VENDER VENDER PALO 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 Piedra 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 etter CONJUNTO 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 enfermos 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 ella 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 canta 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 oveja 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 camisa 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 zapato 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 disparo tienda 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 piedra 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 con junto conjunto enfermo enfermo enfermos enfermo se ella ella Canta Canta Oveja Oveja Camisa Camisa Zapato Zapato Disparo Disparo Tienda Tienda Corto 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 Diapositiva 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 Hombro 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 Servicio 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 Gritar. Espectáculo. 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 Ducha. 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 Lado. 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 Firmar. 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 Señor. 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 Corto. Corto. Diapositiva. Diapositiva. Hombro. Hombro. Servicio. Servicio. Gritar. Gritar. Espectáculo. Espectáculo. Espírituk. Ducha. Ducha. Lado Lado Firmar Firmar Señor Señor Hermana 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 Tamaño 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 Cielo 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 Nieve 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 Espacio 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 Tormenta 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 Verano 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 Prueba 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 Pueblo 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 Tulipán 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 Hermana 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 Tamaño 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 Cielo 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 Nieve 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 Espacio Espacio Tormento Tormenta 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 Verano 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 Prueba 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 Pueblo 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 Tulipán 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 Vegetal 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 Guerra 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 Ventana 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 Invierno 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 Amarillo 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 Vela 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 Falda 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 Dormir 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 Lento 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 Pequeña 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 Vegetal Vegetal Guerra Guerra Ventana Ventana Invierno Invierno Amarillo Amarillo Vela Vela Falda Falda Dormir Dormir Lento Lento Pequeña Pequeña Oler Olir 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 Sonreír 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 Fumar 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 Así que, jabón, 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 fútbol, fútbol. Calcetín, 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 calcetín. Suave, suave. Algunos. 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 Deberá. 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 Oler. Oler. Sonreír. Sonreír. Fumar. Fumar. Así que, así que, así que, jabón, jabón. Fútbol. Fútbol. Calcetín. Calcetín. Suave. Suave. Algunos. Algunos. Deberá. Deberá. Forma. 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 forma pronto 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 lo siento lo siento lo siento lo siento sonar 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 sopa 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 sur 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 velocidad 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 deletrear 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 gastar 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 Cuchara 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 Forma Forma Pronto Lo siento Lo siento Sonar Sonar Sopa Sur 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 Velocidad 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 Gastar Cuchara Cuchara Deporte 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 Primavera 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 Cuadrado 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 Escalera 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 Sello Detener 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 Estrella Comienzo 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 Estación 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 Permanecer 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 Deporte Deporte Primavera Primavera Cuadrado Cuadrado Escalera Escalera Sello 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 Detener Detener Estrella Estrella Comienzo 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 Estación 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 Permanecer Permanecer Vapor 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 Paso 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 Almacenar 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 Historia 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 Estufa 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 Derecho 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 Extraño 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 Fresa 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 Calle 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 Huelga 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 Vapor Paso Paso Almacenar Almacenar Historia Historia Estufa Estufa Derecho Derecho Extraño Extraño Fresa Fresa Calle Calle Huelga 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 Fuerte 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 Estudiante 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 Estudiar 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 Estúpido 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 Subterráneo Subterráneo Azúcar 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 Dom 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 Supermercado 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 Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Sorpresa 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 Si SORPRESA FUERTE ESTUDIANTE ESTUDIANTE ESTUDIAR ESTÚPIDO SUBTERRANEO AZÚCAR DOM SUPERMERCADO SUPERMERCADO POR SUPUESTO POR SUPUESTO SORPRESA SURPRESA SUÉTER 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 Dulce Nadar Nadar Mesa Mesa Gusto Gusto Enseñar 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 Equipo 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 Viaje 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 Suéter Suéter Dulce 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 Nadar 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 Em м Mesa Enseñar Mesa Equipo, teléfono, teléfono, viaje, viaje, televisión, televisión, templo, 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 tenis, 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 que, 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 gracias, 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 S, 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 Grueso, Delgado, 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 cosa, 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 sediento, 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 templo, esta, 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 templo, templo, tenis, 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 que, 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 gracias, 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 S, 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 Grueso, Grueso, Delgado, Delgado, Cosa Cosa Sediento Sediento Esta Esta Mediante 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 Lanzar 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 Boleto 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 Corbata 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 Tigre 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 Hasta Hasta Que Hasta Que Camsado 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 OI 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 Juntos 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 Tomate 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 Mediante Mediante Lanzar Lanzar Boleto Boleto Corbata Corbata Tigre Tigre Hasta que Hasta que Cansado Cansado Hoy 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 Juntos Juntos Tomate Tomate También 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 Diente 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 Parte Superior Parte Superior Parte Superior Parte Superior Juguete. 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 Entrenar. 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 Árbol. 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 Camión. 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 Tratar. 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 Giro. 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 Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. También. También. Diente. 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 Parte superior. Parte superior. Juguete. 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 Camión. Tratar. Tratar. Giro. Giro. Dos veces. Dos veces. Paraguas. 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 Tío. 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 Debajo. 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 Entender. 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 Hasta, 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 arriba, arriba, arriba. Utilizar. 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 Muy. 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 Visitar. 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 violín paraguas paraguas tío debajo debajo entender entender hasta hasta arriba arriba utilizar utilizar muy muy visitar visitar violín violín espere 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 despertar 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 caminar 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 pared 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 querer querer calentar 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 Lavar 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 Residuos 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 Agua 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 Camino 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 Espere Espere Despertar Despertar Caminar Camino Pared 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 Querer Querer Calentar 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 Lavar 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 Residuos Residuos Salud Aguas 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 NOSOTROS DÉBILES VESTIR CLIMA CLIMA SEMANA 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 BIENVENIDO 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 BIEN 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 OESTE 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 MOJADO 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 BIENVENIDO BIEN له BIEN 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 mil nosotros nosotros débiles débiles vestir vestir clima clima semana semana bienvenido bienvenido bien 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 oeste oeste mojado mojado mil mil que 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 tomar 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 co co cuándo 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 donde 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 dónde dónde cuál 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 blanco 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 quién 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 por qué por qué por qué por qué por qué la 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 Amplio, 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 que, que, tomar, tomar, cuándo, cuándo, dónde, dónde, cuál, cuál, blanco, blanco, quién, quién, por qué, por qué, la, la, amplio, 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 será, 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 ganar, 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 viento, 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 entonces, 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 ahí, 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 ellos, 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 mañana mañana hala hala con 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 mujer 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 será será ganar ganar viento viento entonces entonces ahí ahí ellos ellos mañana mañana a la a la a la a la con 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 mujer 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 preguntarse 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 madera 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 Palabra Mundo 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 Escribir 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 Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Incorrecto 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 Tu 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 Joven 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 Año 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 Preguntarse 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 Palabra Mundo Escribir Esta noche Incorrecto Tú Joven Joven Año 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 Año